Bien, ha sido un placer tocar esta noche, no podemos retirarnos, tiene que agradecer principalmente a todos sus mujeres por estar aquí en esta linda fiesta que continúa por supuesto. Vamos a dedicarle parte de Juan Carrillo, que es el chamequista, por hora que está de cumpleaños, la siguiente canción. Él la quiere mucho, así que, oye, muchas gracias, ha sido verdad, verdaderamente un placer tocar para todos ustedes esta noche, nos vamos, ojalá nos inviten más seguido, un agradecimiento a la organización también de la municipalidad, felicitaciones a la comuna por su nuevo cumpleaños, muchas gracias, muy buenas noches. Palmas, 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 eso, chuta. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hola, hola, hola. Acostumbrado a ti, mi vida pienso, cuán grave fue el error que cometí. para no entender el amor que nunca y la paz ahora me arrepiento y pienso en ti dame la esperanza, por favor, dime si aún me quieres como yo a ti para volver a conquistarte mi vida tengo como ser muy feliz quiero que estés conmigo eterna, me lo sé mi vida, mi devoción quiero que me perdones el dolor causado con el paciente ya, muy feliz quiero que estés conmigo eternamente quiero que me perdones el dolor causado prometo serte ya, muy feliz bailando un gol, un gol, un gol, un gol, un gol un gol, un gol, un gol vuelve a mi y ya, viva, un gol, un gol Dime la esperanza, por favor, dime Si aún me quieres como yo a ti Para volver a conquistarte mi vida Quiero que estés conmigo eternamente Quiero que me perdones el dolor causado No me pases que ya estoy feliz Quiero que estés conmigo eternamente Quiero que me perdones el dolor causado No me pases que ya estoy feliz No me pases que ya estoy feliz No me pases que ya estoy feliz Muchas gracias, muy buenas noches Aplausos Aplausos